Hola que tal nuevamente amigos soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis autos Ticats y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro autito especial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que también es de la marca Hot Wheels precisamente y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar otro autito real y otro que también he estado anhelando conseguirlo por mucho tiempo y ahora en esta ocasión el video review es de el Toyota 2000 GT de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 versión Hot Wheels bueno acá pueden ver este autito como yo ya les dije este también es de los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 o quiero decir 2021 de hecho recordemos que originalmente se iban a hacer el año pasado 2020 pero finalmente se hicieron este año se hicieron finalmente este año por los motivos que todos conocemos que son de la pandemia COVID-19 que afectó a todo el mundo bueno como todos sabemos como todos sabemos el Toyota 2000 GT es un coche deportivo que es de tipo biplaza de gran turismo recordemos que fue fabricado entre los años 1967 y 1970 por la empresa automotriz japonesa Toyota recordemos que se presentó de manera oficial en el Salón del Automóvil de Tokio en el año 1965 recordemos que solamente 350 unidades, 350 ejemplares fueron fabricados como yo ya dije se fabricó entre 1967 y 1970 como todos sabemos es un deportivo gran turismo y es un coupé de dos puertas posee, tiene como configuración motor delantero y tracción y tracción trasera su diseñador fue Saturu Nozaki y además no solamente Toyota colaboró en la fabricación de este modelo sino que también la empresa automotriz japonesa especialista en motocicletas Yamaha como sabemos en cuanto a su planta motriz bueno su motor es de 6 cilindros en línea atmosférico como potencia posee 150 cd y tiene como par máximo 175 nm lo que equivale a 148 hp y 110 kW y también 129 libras por pie de torque respectivamente posee discos de 280 milímetros en la parte delantera y de 11,0 pulgadas y la parte posterior 267 milímetros de 10,5 pulgadas en la parte trasera posee como sabemos neumáticos Taloc SP41 165 HR 15 tiene dirección con mecánica de cremallera y piñón posee una caja de transmisión de 5 velocidades manual y automática de 3 velocidades o sea 3 marchas bueno sus suspensiones de doble horquilla con muelles helicoidales sobre amortiguadores telescópicos y una barra estabilizadora acelera de 0 a 97 km por hora en apenas 8,6 segundos posee como velocidad máxima 207 km bueno en cuanto a su predecedor es el Toyota Sport 800 y su sucesor es el es el Toyota Supra sus rivales son el Chevrolet Corvette el Porsche 911 y el Jaguar E-Type bueno eso es lo que sé en cuanto a datos técnicos de este modelo bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que podemos ver que es de color podemos ver que es de color blanco existe uno si no me equivoco que es de color rojo bueno no me acuerdo bien pero también existe otra versión de este mismo también de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pero en otro color bueno podemos ver que el color que predomina en este modelo es el color blanco como yo ya dije con toques en color rojo café y rojo oscuro bueno podemos ver que en el capó bueno en el capó claramente tiene el logotipo de este evento olímpico precisamente podemos ver que están simuladas las luces las luces que cuando se encienden se pueden pueden salir podemos ver que están simulados también los los retrovisores las tomas de aire también están simuladas bueno podemos ver que la puerta dice Tokio 2020 podemos ver que a este le designaron la especialidad de karate como ustedes pueden apreciar podemos ver ahí el logotipo olímpico de karate y el nombre de este deporte bueno podemos ver que ahí tiene un logotipo de Hot Wheels en lo que es la luneta las lunetas posteriores bueno podemos ver que se pueden ver hacia adentro de los asientos la palanca de velocidades el tablero de instrumentos o cuadro de instrumentos como quieran decirle y el volante también podemos ver bueno podemos ver que las llantas bueno las llantas son de color negro con bordes en color dorado cromado pero lamentablemente están deterioradas están muy gastadas a pesar de que es un auto que es nuevecito están simuladas las puertas así como también las chapas para acceder al mismo vehículo podemos ver que hacia adentro se puede ver una jaula antivuelco podemos ver que está simulada la maletera así como también la tapa del tanque de gasolina bueno podemos ver que está simulado también la salida de escape o escape o estuvo escape como quieran decirle las luces también están simuladas las luces posteriores pero no tienen no tienen pintura lamentablemente y bueno muy muy bonito este autito y también por supuesto está simulada la parrilla bueno lo voy a dejar aquí porque a continuación vamos a hacerle unos comparativos de tamaño junto a otros autitos que tengo por ahí de Hot Wheels de los Juegos Olímpicos esperemos un momento que Dios se despedece de los Juegos Olímpicos y y y de ex Y ya está. 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 Y ya está.